Por ti mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolao y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.ec. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Siempre para mí. A mí es un encanto estar junto a ustedes y que ustedes también estén pendientes de todas las primeras citas. Hemos estado un poco como en pausa porque todo el tema político nos ha obligado también a hacerlos en vivo, pero Primera Cita continúa. Y además les advierto que viene Primera Cita Electoral, que queremos conocer a estos nuevos candidatos para las elecciones anticipadas. Y ahora les voy a presentar a una actriz que yo ya ustedes sabían porque entrevistamos a su compañero y la verdad es que yo le decía que yo soy fan de ella. Más que de Jorge Ulloa, fan de ella. Y ya la tengo aquí en Primera Cita, así que ya les presento a mi invitada. Nathalie Valencia está con nosotros. Muchísimas gracias Nathalie por estar aquí. Me cuentan que este es el primer podcast. ¿Dónde estás? O sea, yo huyendo a las cámaras si no es en personaje. ¿En serio no has dado otra entrevista en otro podcast? No creo, no, no me acuerdo, pero según yo no. Pero te da así vergüenza que... Pues sí, como que soy un poco tímida, como que digo, ay, que miran a preguntar. No, pero qué gusto que estés aquí, bienvenida. Yo le decía a Jorge que además tenía que traerte, tenía que escribirte, tenía que hacer todo para que estuvieras acá porque de verdad nos encanta tu trabajo y aquí estás en Primera Cita, así que bienvenida. Gracias, qué lujo al mío. Nathalie, yo me acuerdo de por qué te decía, porque en Primera Cita en Enchufe TV veía los videos y obviamente tú eras los personajes que más me llamaba la atención por la forma, por lo que se comentaba, por lo que se hacía, por las risas, todo. Y a mí me gustaba ese tipo y hasta ahora me gusta lo que ustedes hacen. Y me contaba el Jorge que antes no era así, que Enchufe TV no empezó hablando de temas, por ejemplo, de mujeres, cuando hablaron de la menstruación, cuando hablaban de nuestros problemas, el PMS, todo esto. Que no empezó así, pero que tú fuiste parte fundamental para que Enchufe cobrara este rumbo. ¿Fue así? Sí, o sea, mucho tiene que ver con los guionistas, o sea, cuántos guionistas varones hay, cuántas mujeres hay y en ese punto no había ninguno, o sea, no había ninguna más bien, de hecho. No había ninguna mujer ahí que estuviera como en el equipo de guión y generalmente casi todo el equipo era un equipo masculino. Entonces, al ver que todos los personajes que tenía que hacer como eran personajes casi casi como de objeto de deseo, o sea, entras y el chico está peleándose con otro chico por la chica, o cosas así, ¿cómo le conquisto a la chica? Pero desde el punto de vista femenino no había miradas, o sea, no había que ver que cuando hacemos una historia donde la mujer sea la protagonista y donde contemos temas que a nosotras nos interesan. Entonces, un poco por la necesidad de tener personajes diversificados, de interpretar cosas que yo quisiera, de ser yo la protagonista y no solamente el objeto ahí de deseo, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Entonces me metí un día al cuarto de guión, yo para ese punto solo había escrito drama, cortometrajes que tengan que ver con drama, una película que hicimos que era igual muy dramática, y me metí sin saber nada, o sea, ni contar un gag. Y les digo, ay chicos, quisiera ver cómo se escribió un sketch, para ver si escribo algunito. Ah, claro, claro. Y me metí un día y no me volví a salir. Y dije, ay, voy a escribir en tema de este, y aprendí, o sea, porque aprendí, escribir comedia es distinto, porque está lleno, el tiempo es distinto, porque tiene que, o sea, tiene que funcionar todo para que el gag sea contado en un punto y si te derrisa. Claro. Y es bien chévere también. ¿Y cómo sabes que funciona? Porque tú lo escribes y para ti tal vez funciona, o tienes algún ejercicio de una vez que lo escribiste, lo compartes, qué sé yo, lo narras de una forma para saber que esto, lo que estás escribiendo, sí tiene justo el final esperado. Sí, o sea, verás, el proceso de escritura era muy grupal, entonces generalmente hacíamos las escaletas en conjunto, o sea, estaban todos los chicos y yo decía, yo quiero hablar, por ejemplo, de mi fiesta de 15 años. Entonces, ay, ¿qué me pasó? Pucha, mi primito de 5 años fue mi caballero, o sea, no tenía ni un chico ahí al lado, todo una vergüenza, me da, y no es por nada, o sea, no es por ti, primo, pero, o sea, es como que estas vergüenzas y aparte en la iglesia cristiana, la banda, o sea, todo era, mi mamá fue a hacer una obra de teatro, todo era como muy de película. Dije, quiero contar esta historia, y entonces ellos empiezan a, te ayudan como, a cómo estructurar eso, cómo hacer, yo contaba todo lo que me pasaba y metíamos toda la lluvia de ideas de las cosas, y también buscar referentes. En dónde más hemos visto fiestas de 15, qué no más ha pasado, o anécdotas que han tenido los otros, y se hace como un listado de un montón de cosas que podrían funcionar y después se estructura, se lee, a ver qué funciona, qué no funciona, y después ya se lleva a cada escritor. ¿Quiere decir que muchas o algunas de los sketches que, en donde estabas tú y los escribías tú, era porque te habían pasado esas cosas? Sí. ¿En serio? Sí, sí, casi siempre, en Chupe habla mucho de las vivencias personales. Entonces, lo de 15 años, ¿te pasó? O sea, un par de cosas que sí me habían pasado ahí. Sí, sí es como que yo no, que me regalen una tele, yo no quiero fiesta, pero mi mamá nunca había tenido una fiesta de 15 años y quería darme una fiesta de 15 años. Claro. Y es como que, ya no puedo hacer nada. A mi hermana sí le dieron una tele. A mí la fiesta. ¿Y qué otra anécdota? O sea, ¿recuerdas ponerla ahí en escena para enchufe? Por ejemplo, la chica manchada, yo creo que eso sí nos ha pasado a todas. A todas. O sea, de ir a un lugar que te pusiste algo blanco, te bajó la regla. Claro. Ay, sí, eso me ha pasado cuántas veces. Ajá. Entonces, como contar eso y también hiperbolizar las situaciones para que lleguen extremos. ¿Por qué no te pasa exactamente igual? Solamente que usas la partida es lo que, me pasó esto, estaba vestida de blanco y me manché. Claro. ¿Y qué pasaba en tu cabeza? Eso es lo grande, ¿no? Porque en tu cabeza estás a mil. Ay, me pasó esto, me están viendo, me están quedando viendo, me está pasando. Pero en realidad no es tan grande. O sea, capaz si nadie se da cuenta. Exacto, nadie se da cuenta, somos nosotras también. Y mírame, o cuando por primera vez te pones la toalla sanitaria y sientes como que súper incómodo y piensas que tienes todo marcado atrás y le dices a tu mamá o a la amiga, oye, mira si se me marca. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Mira si se me marca, mira si se me marca. Y esas son cosas que igual yo siempre pienso que hasta el día de hoy es muy raro que lo conversemos. O sea, lo puedo conversar contigo, con mi amiga, pero no es un tema que siempre salga en la televisión. Y cuando ustedes lo sacan, creo que fue muy bueno. Y digo a título personal y sé que otras chicas lo valoraron también. Porque nos permitieron a nosotros bromear con eso. O sea, nos permitieron a nosotras decir, ay, no es tan grave, vamos a reírnos de eso. O sea, yo me imagino que muchas personas que tal vez se marcharon después, se rieron también. O sea, buscaron esa relación. ¿Pensaste o cómo te llegó la respuesta a todos esos sketchs que estabas haciendo? Yo creo que fue súper lindo sobre todo porque fue en una época donde Enchufe estaba creciendo muchísimo. O sea, teníamos como apertura, la gente estaba viéndonos. Y sí se abrió, creo que el público también hacia el lado femenino, donde no estaba tan abierto con este tipo de temas. Entonces, yo creo que el resultado era bueno porque sí les gustaba. Escribían que les había pasado esas cosas también. Se abría como una conversación, como tú dices. Claro. El espacio de la conversación de que querían contar sus vivencias también las chicas. Y eso es chévere. ¿Y cómo ha sido todo el camino desde allá, desde el primer sketch, hasta ahora, Nati? Porque hay películas, hay producciones, estás escribiendo incluso para estas plataformas que son gigantes. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo lo has visto tú? Ha sido mucho de aprendizaje. O sea, de, como te digo, me metí a aprender porque dije, yo quiero actuar los personajes, entonces voy a aprender a escribir comedia. Y después, cuando ya fue la película, era como que a ver cómo, grupalmente, porque habíamos hecho casi todo en colaboración con muchos escritores, ¿cómo vamos a escribir una película ahora? O sea, ahora que lleva un formato largo, después de haber hecho tantos años de enchufe, que duraba tres a cinco minutos, ahora contar en una hora y media esta historia, ¿qué quiero poner? Y queríamos poner todo. O sea, era como que, ay, yo quiero, yo vi en un anime, yo vi esto, y entonces pasaba esto. Yo quiero contar que el plan, en una película vi esto, yo quiero contar que este se nace así. Y eran unas luchas, unos llantos, porque cada uno quería que lo mejor, o sea, que quede lo mejor este proyecto. Entonces, ha sido que un camino de aprendizaje, de decir, mira, puede quedar así, métele corazón, métele trabajo, y después en el resultado es cuando dices, ah, mira, me gana, me encapiché con eso, esto no funcionó tanto, o esto funcionó mucho. Entonces, y eso también era el training que habíamos llevado de enchufe, porque era como, escribías en esa semana, veías el resultado del domingo y ahí veías si funcionaba o no. Claro. Pero en un formato más largo, ya vas aprendiendo también que la gente en internet tiene como el mínimo, unos segundos que van viendo así. Pero en la sala de cine, que están sentados, que tienen que apagar el teléfono y que tienen que ver. Claro. Es como que otro tipo de conexión que tienes con el espectador, tienes que enamorarles de otra forma. La estructura dramática está contada de otra manera para que la gente aguante en las salas de cine. Claro. Entonces, también el aprendizaje es lo que más he valorado de todo eso. Y siente que lo lograron con la película, lograron eso, cautivar a la gente, que se quedaran. Mira, nosotros con el Jorge nos metíamos con el equipo de guión, con el Julio, a escuchar a la gente reírse en el cine, a ver cuáles son nuestros chistes que funcionaban o no. En una de las primeras proyecciones, había una parte en que se reía tanto la gente. Yo le regreso a ver a Jorge llorando. ¡No! Es como que se está riendo la gente, entonces sí está funcionando. Y esta, porque hasta el momento no habíamos escuchado la risa. Claro. Porque cada domingo se estrenaba un sketch, pero ¿y? ¿Cómo sé si se están riendo? ¿Cómo sé si este gag funcionó? Pero escuchar ahí, en un lugar, a todo el mundo callado y riéndose o llorando. De pronto me decían, ¡ay, yo lloré en esta parte! Y yo, ¡ay, qué chiste que hayan llorado! O sea, no pensamos que iban a pasar estas cosas, de tener esa conexión con el espectador tan fuerte y tan mágica. Porque eso, a final de cuentas, es lo que estudiamos. Estudiamos cine, queríamos desde el inicio hacer una película. Entonces, mágico, ¿no? Es mágico, sí. Estamos con Nathalie Valencia, por si acaso, para que ustedes compartan esta entrevista con todos sus amigos, con todos sus familiares. También pueden suscribirse, que es totalmente gratuito y pueden ser parte de nuestras membresías aquí en Primera Cita. Y puede apoyar a Ingobernables. Hablando también de lo importante que es el cine, que es la risa. Y realmente encantada con el trabajo que ustedes están haciendo. También se lo decía a Jorge Ulloa. Nati, y cuando tú me dices que venías del drama, ¿no? El drama, de escribir drama y todo. ¿Pensaste que la comedia iba a ser realmente parte de tu día a día? O sea, que a eso te ibas a dedicar o tú preferías, digamos, el drama. O sea, es algo que fue un reto desde el inicio. Porque actuar también en comedia es diferente. Sí. O sea, no es igual que haber hecho otro tipo de género. Y la escuela donde habíamos estudiado cine también era una escuela de formación muy clásica, donde no es que te habían dado, no nos habían dado mucho género. Entonces, prácticamente entrar en este otro código era un aprendizaje también, que te decían, a ver, y al menos cuando dirige el Jorge es muy específico. O sea, regresa a ver acá y acá y en esta palabra haces de esto. O sea, como termina siendo casi una marioneta. Pero es bien interesante. O sea, a mí la comedia me ha dado demasiado. O sea, yo amo la comedia. Me encanta que la gente se ría. O sea, que la gente, después de haber estado estresado todo el día, vean dos minutos y por lo menos tengan un alivio en algo. Entonces, yo creo que ahora hemos tenido un entrenamiento. Mira, Enchufe tiene más de 10 años. Este año creo que cumple 11. Desde el inicio, en esto, en aprender, en indagar en el lenguaje, en equivocarnos. Y para mí ha sido precioso. O sea, yo amo, amo, amo un montón. Aunque es un género que no es muy respetado. Que no gana premios. Que es como que, ah, sí, es que es un actor de comedia. Que están desvalorizados los actores cuando no todo el mundo puede actar comedia. Exacto, es verdad. Y eso que dice que no gana premios son pocas, poquísimas las películas que han ganado premios. Bueno, valga la redundancia, estas premiaciones realmente importantes son pocas. Siempre es el drama o incluso la actuación donde lloras y pierdes a tu hijo y estás, o sea, todo eso. Pero en comedia son pocas las películas que han podido llegar a una premiación cuando son realmente valiosas. Porque si te pones a ver, claro, el drama y las cosas que nos pasan en la vida son importantes también como recuerdo, como estar en conexión con lo que sentimos. Pero cuando tú te ríes, cuando alguien logra reírte, es como que el cuerpo incluso hasta se relaja, ¿no? Y cuando dices, no todo el mundo puede hacer comedia, ¿por qué crees que la gente piensa que es algo fácil y fracasan incluso al momento de hacer comedia? Yo creo que porque está desvalorizado, porque mira, Chaplin no ganó un premio Oscar durante su carrera, él ganó un honorífico cuando ya estaba terminando su carrera. O sea, es como que todo lo que había hecho antes no tenía el peso y el valor histórico que debió tener. No tuvo hasta, pucha, ya se está muriendo, y sí, sí, démosle un premio, que es algo que sí pasa. O sea, y qué joyas tenemos en comedia con Chaplin. O sea, y a nivel de historia cinematográfica no hay un valor profundo a la comedia. Entonces, creo que por eso hay como una cosa que dicen es de comedia. Pero a la hora de hacer la comedia es difícil y creo que es muy difícil también en mujeres. Sí. O sea, sí, yo creo que es más difícil en mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos vernos feas. Porque cuando haces comedia tienes que permitirte vivir. Si yo me siento así, yo estoy haciendo de alguien que está, yo que sé, que está desgreñada, que está gorda, que tiene que burlarse de sí mismo. Tengo que permitirme eso. Pero las mujeres no queremos vernos feas. Queremos vernos bonitas, queremos vernos esbeltas, queremos pretender que somos perfectas cuando no somos perfectas. Exacto. Y es un error también social, pero por eso también es difícil encontrar muchas actrices de comedia. Hay poquísimas. Claro. O sea, no es que hay tantas. No, ahora que lo mencionas, sí, porque también está esta vanidad. Qué ojo, ¿no? No es que esté mal, pero siempre se piensa que lo que más tiene valor es el drama, el estar bonita, el estar maquillada, el estar arreglada. E incluso yo he visto actrices que valoran mucho más el cómo se ven que la propia actuación, ¿no? Y además, yo creo que el público no es tan ignorante en ese sentido, sino que se da cuenta cuando la actriz se despoja de todas estas vanidades y realmente ingresa al personaje, ¿no? Pero hay quienes no, siempre prefieren el verse linda, incluso actúan siendo lindas, ¿no? Y lo que tú dices es tan bonito porque incluso en la vida, sin estar actuando, creo que es como muy importante sentirse más naturales, ¿no? Yo hace días grababa un video y decía sobre, como antes, para estar en televisión, me maquillaba, me maquillaba, me maquillaba y los ojos así, las pestañas y todo. Y era feo porque cuando te quitas el maquillaje, te mires y dices, ah, no, pero espérate, porque he tenido aquí, he tenido... Y ahora lo que trato de hacer es como que solo las pestañas y el blush y el labial, ¿me entiendes? Y mañana ya no me voy a poner blush, entonces, pero es esa conexión que la perdemos tanto en la vida normal, imagínense en la actuación, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Italia, en Europa en general, hay actrices que sí se han dedicado realmente a sentir la actuación, ¿verdad? En términos de comedia, digo yo, hay algunas maravillosas. Sí, sí, yo creo que hay de todo. Y están llegando, o sea, yo creo que hay ahora una necesidad también. Mujeres stand-uperas, por ejemplo, también. Ahora están saliendo, hay más riesgo, porque inicialmente eran solo hombres en stand-up, por ejemplo. Claro. Si entraba una mujer, ¿era más difícil? Era más difícil porque el mundo era muy masculino, era muy difícil entrar y era muy difícil que se interesen también por eso. Claro. Creo que en general las mujeres somos como muy de, tengo que organizar mi vida maduramente y en la comedia le vean como algo que no es tan responsable. Así, voy a estar haciendo un stand-up en este barcito a ver si alguien me va a ver y me ganó la vida de alguien. Eso es muy masculino, el que no me importa nada de él. Claro. Y creo que las mujeres somos un poco más organizadas, ordenadas, me voy a dedicar a algo más seguro. No todas, ¿no? Pero en general creo que tal vez, no sé si es por eso o porque es difícil burlarnos de nosotras mismas. Sí. O porque, por N cosas, porque mucho de la comedia implica burlarse de una. Claro. Y yo creo que también sí es lo que tú dices de la sociedad. O sea, como de alguna forma la estructura está armada para que las despreocupaciones también lleguen con ellos. O sea, es como me voy a dedicar a la comedia, a hacer stand-up, va a funcionar porque voy a hacer mi chiste, independientemente si son algunos machistas o algunos homofóbicos, etc. Pero la mujer también. En esa preparación, creo que cuando va a hacer un ejercicio, tanto actoral o cualquier otro tipo, como que se prepara el triple. Como que tampoco nos dejamos, y a mí me pasa, como que no nos dejamos, no nos dejamos fluir. Es como estamos preocupadas, no sé si esto va a funcionar, porque me van a decir algo si fallo aquí, porque probablemente voy a... Es como estamos siempre preocupadas en eso, ¿no? Te pasa a ti en la vida real y en la actuación. Sí, sí puede ser. O sea, sí ha sido, por ejemplo, una vez me preguntaron algo así como... Porque yo siempre he hablado de que he crecido a nivel profesional en un mundo bastante masculino. O sea, todos los guionistas eran varones. Cuando hacía producción, casi todo el crew era de varones. Ahora ya no es así. Ahora en Enchufe, al menos, es como que muy igualitario. Casi hay más mujeres en el crew que hombres. Casi todas son mujeres. La directora de fotos es mujer, la sonidista es mujer. De hecho, casi todas son mujeres. De hecho, deberíamos ingresar a algún hombre, sí. No hay varones. O sea, esto ha ido como modificándose, pero a raíz de los años. Claro. Y a mí me preguntaron, ¿pero te cuesta? ¿Pero cómo se portan contigo los otros guionistas? ¿Cómo es? La verdad, ¿cómo es mi temperamento? Yo nunca dejo que me cueste porque... Entro, yo me volví como jefa del grupo de guionistas como en un año. O sea, aprendí ya lo que necesitaba aprender y después ya me puse a organizar el departamento, a decir, a ver, vamos a hacer esto. Y sin querer queriendo, ya era yo la jefa del grupo. Claro. Entonces, no me dejo. Nunca me he dejado en ningún lugar donde he estado como que sé que es una sociedad machista, pero que las reglas hagan que yo me disminuya. Claro. Y te ha pasado, o sea, claro, no te has dejado, pero el hecho de no dejarte quiere decir que de alguna forma has encontrado esos comportamientos, ¿no? Para no dejarte. ¿Sí te ha pasado que has encontrado esa intención de o de invalidarte o de minimizarte en algunos espacios donde has estado? Sí. ¿Sí? Sí, sí me ha pasado. Y en lugares que, o sea, no te puedo decir cuáles, pero me ha pasado en lugares donde dices, no debería pasar aquí, que son empresas grandes, son lugares donde no deberían pasar este tipo de cosas. ¿De qué forma te pasa? O sea, ¿cómo que se ve ese tipo, digámoslo como es? O sea, porque es un tipo de violencia también, ¿no? Por ejemplo, estoy yo trabajando con el Jorge. Los dos llevamos la idea, pero importa más la idea que él está diciendo. O algo así, si me entiendes. Y es como que… Y cuando… Y el Jorge no es así, pero él quiere darme validez, pero cuando estás en un entorno muy machista, ya es más complicado. Claro. O sea, es complicado y a veces es difícil luchar, porque uno está así como que así, sí, yo no me dejo, pero en un punto ya dices, a ver, ¿qué es lo mejor para el proyecto? Porque yo me voy a poner a pelear, así como de tú a tú con alguien, o mejor escribo y hago que el documento solo pelee. Claro, claro. Entonces, hay como que formas en las que una tiene que ver las cosas, en las que son más inteligentes para que funcionen. Y sobre todo, en mi caso, para que el guión, el proyecto no sufra. Porque eso es lo más importante. O sea, ¿cómo yo cuento esta historia sin que sufra mi proyecto? Pero es difícil, Nati, porque… Entonces te pregunto si también es difícil, porque también encontrarte con este tipo de personas que tratan de invalidarte. Y ojo, hay algunas que lo hacen con toda la intención del mundo, otras que también no lo entienden porque son parte de esta estructura totalmente patriarcal. Pero es un poco difícil eso que tú dices. O sea, decir, voy a respirar, voy a hacer el proyecto, que salga bien el proyecto, pero también un poco dejarle al lado el hecho de querer mandarlos al carajo y decirle, a ver, aquí la que está poniendo tal vez la idea o la que está dirigiendo todo esto soy yo. O sea, valida esto, ¿no? Es complicado a veces ceder. Sí, y sobre todo con mi carajo. Sí, porque yo soy… O sea, a veces como que me gana… Para mí, yo soy muy honesta. Sí. Y después digo algo y me arrepiento. O sea, como que se me va, se me va. Pero también es un aprendizaje de madurez. Porque, mira, hemos vivido… ¿Cuántos años de machismo? Recién en este punto hay una necesidad de cambiar el asunto, de dar voz a las mujeres. O sea, estamos en un proceso de sanación y de aprendizaje. Yo creo que las voces de las mujeres tienen que ser como maduras en ese punto también. Porque no es una cosa como que tengo que entrar con mi idea con violencia. Porque eso también después nos llevan a que somos las feministas, tenemos que ser groseras o violentas. No, no necesariamente tiene que ser así. O sea, las voces femeninas pueden entrar de una forma muy inteligente y por eso hay que aprender a respirar. Y eso es un trabajo en el que he tenido que aprender. O sea, a ver, voy a respirar, voy a ceder. ¿Qué es lo mejor ahora? ¿Qué debería responder? Me lo pienso ya. Claro, claro. Y ahora que comentabas eso, a mí me ha pasado también con Tupac. A veces hay momentos en donde, por ejemplo, yo voy a dirigir un proyecto o algo así, y la otra persona, la única, la mirada es solo a Tupac, no sé qué. Y él, obviamente, como me imagino que pasa con Jorge, él dice, o sea, la que va a dirigir es a Londra, ¿me entiendes? O sea, pero lo hace él por su sentido de, por valorar incluso el mundo en el que estamos y valorar a la otra persona. Que no tiene por qué ser así, porque la otra persona que está al frente debería mirarnos a los dos y debería incluso te preguntar, bueno, ¿quién va a dirigir? A tú y hablo contigo, o sea, cosas así. Pero no pasa, incluso la mirada. Hace poco también sentía eso, que la persona solo lo miraba a él. Y yo como que, como que soy chiquita, pero yo como que, ¿será que soy chiquita? Pero solo, y esas cosas son micro detalles que después nos dicen, ay, pero qué exageradas, que no sé qué. No, eso sí pasa, o sea, y nos influye muchísimo en nuestro comportamiento después y en nuestras seguridades y inseguridades, ¿verdad? Claro, o sea, yo creo que hay que filtrar también, porque, y ver justamente eso, de quién me dejo afectar. Exacto. Porque si yo me dejo afectar de todo, voy a pasar enojada, o sea, voy a pasar lastimada. Claro. Entonces, hay como que, como que hay que aprender a manejar esos, esos espacios y saber cuándo uno dedica la energía de enseñar, porque aparte es como que tengo que ir a enseñar, si me entiendes. O cuando digo, a ver, voy a, voy a hacer esto y voy a hacer lo mío y me voy a dedicar a, a que salga esto. Sí. Sí, creo que también la vida y las situaciones que uno ha vivido hace que tomes ciertas actitudes ya más, más pasivas en algún punto. Sí, sí, con mucha más paciencia sobre todo, y como decías, a veces nos toca también enseñar, además de ir a trabajar, no sé qué, nos toca también enseñar y es como que un doble trabajo, ¿no? Nati, y tú decías como que también en estos espacios que te ha pasado, que has tenido también que pensar, que analizarlo, etcétera, pero también hablabas de que no podemos ir con toda esa agresividad, que no podemos, que si bien es cierto muchas veces está justificado, porque ya estamos un poquito cansadas que no pase por encima, pero otras veces es como que podemos demostrar también quiénes somos, cómo somos, que podemos aportar con otro tipo de, digamos, de carácter o de personalidad o de intención de acercamiento. ¿Cómo ves ahora que estamos hablando del feminismo? El feminismo en Ecuador, por ejemplo, con todas las cosas que están pasando, tanto a nivel político como social, ¿crees que estamos haciendo una lucha como constante o nos falta muchísimo más o estamos logrando algunos cambios? Creo que tiene que ver mucho desde qué trinchera hablamos, ¿no? Yo, por ejemplo, la mía la hago cada día en mis proyectos, con mi voz. Si yo quiero, por ejemplo, cuestionar el machismo, por ejemplo, digamos, quiero cuestionar eso, pongo en un personaje, y hago un personaje machista, pero que sea ya hasta que a un machista mismo le dé asco ver eso. O sea, ¿cómo podemos desde nuestras trincheras hacer que la gente de alguna manera reflexione? Y esa cosa, o sea, porque la comedia lo que me gusta también un montón es que como te hace reír, te hace reír casi casi de tus vivencias, de tus fallas, también te enseña. O sea, también te dice, ay, qué bruto, así me veré haciendo esto, ay, qué bruto. O sea, te da un espejo, un espejo hiperbolizado de tu realidad. Entonces, yo creo que manejando las herramientas que tiene cada una desde sus espacios, eso ya es maravilloso. O sea, ¿cómo yo desde mi lugar hago que fluya y que la gente de alguna manera se refleje, de alguna manera aprenda algo? O se ría, o por lo menos la próxima vez que vaya se le dé vergüenza. La próxima vez que voy a invalidar a alguien, siendo un hombre, a una mujer voy a pensarlo dos veces, porque me veo como el tipo de la película o del video o de la serie. Y yo creo que si agarramos como desde nuestros espacios, desde nuestro lugar, esa voz y la usamos inteligentemente, la gente aprende y la gente lo valora. Me gusta eso desde nuestros espacios, porque también hay quienes piensan que tenemos que como feministas, pasa algo en Ecuador o en cualquier lado y dónde están las feministas. O sea, nosotros tenemos que luchar en las guerras, también tenemos que lograr la paz, también tenemos que hacer políticas públicas, tenemos que estar en todos lados. Entonces, si pasa algo en la esquina, dónde están las feministas que no comentan. Y es como que estamos también luchando desde nuestros espacios. Incluso la crítica también está dentro del movimiento, que piensa que tenemos que estar en absolutamente todo y o no eres lo suficientemente feminista porque no ha estado siendo lo otro. Y es como, no, yo desde mi comunicación hago eso y trato de dar voz también a esto. Tú desde la tuya, la otra. O sea, creo que eso es lo valioso, ¿no? Lograr, ver, visibilizar que cada una está, además de logrando espacio, luchar desde eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Por ejemplo, mi mamá, si yo hablo con mi mamá, ella no va a entender mucho o no, no es que es alguien que dice, soy feminista y voy a pelear por esto. Ella no es que se entera ni de las marchas ni de nada, pero es la persona más feminista que conozco. ¿En serio? Claro, o sea, y creo que casi todas las mamás que conocemos tienen esa lucha, ese espíritu que se han levantado solas, que han levantado la casa, que han hecho un montón de cosas y ni siquiera se dan cuenta que son. Ajá. Entonces, visibilizar eso, dar voces correctas, yo creo que eso va a hacer que lleguemos a la igualdad que necesitamos. Mi mamá a veces dice, claro, porque no es que se llaman exactamente feministas, porque tal vez o no entienden eso o simplemente como no quieren ser catalogadas por eso, pero a veces mi mamá me dice, hija, si yo cuando era pequeña crecí sola, que peleé, y me cuentan anécdotas también de abuso y de cosas, yo a la misma le digo, o sea, sí sabes que estás dentro también de ese grupo, sí sabes que desde ahí estás luchando, desde ahí estás siendo feminista, desde ahí estás, pero claro, no se catalogan y sin embargo tienen tanto valor, porque la sociedad en la que ellos vivieron, la historia en la que ellas vivieron, es completamente diferente. Claro, ellas dicen, yo fui madre soltera y cómo no sé qué, y les digo, pero no tenía que haber sido así, ¿me entienden? No, porque yo peleé y por qué, pero no tenía por qué haber sido así. Lo hiciste sola, pero ahora también estamos tratando de construir un nuevo espacio donde esas violencias que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas no se repitan, ¿no? O sea, y que se hagan mucho más visibles. Entonces, es tan importante eso que hacemos porque creo que a esa generación también se está llegando y no se está dejando de lado, porque muchas veces cuando tenemos estos nuevos procesos, a estas generaciones como que ya no van con nosotros, ya para qué. Pero en esto del feminismo creo que nos están enseñando muchísimo valor ellas, ¿verdad? Nuestras abuelas y nuestras madres son maravillosas. Son las que nos enseñaron a hacer lo que en realidad somos ahora, las que nos dieron voces, a las que vimos pelear, a las que vimos levantarse sin nada, sin trabajo a veces, porque les pagaban más a otras personas o porque no contrataban mujeres o por mil cosas más. Entonces, sí, yo creo que es el origen, ¿no? Nati, tú decías, la comedia también educa, dices tú, y en el caso de lo que tú escribes, creo que tiene ese componente y esa responsabilidad al momento de sacar algún producto. Y lo mismo le preguntaba yo a Jorge Ulloa, porque el contexto es el siguiente, estuvo Víctor Arauz acá con nosotros y comentando, y tuvimos esa discusión, de que yo, por ejemplo, pienso de que todo lo que hacemos a nivel de comunicación, y cuando digo comunicación también es arte, también es el cine, también es el teatro, todo, todo lo que hacemos yo sí considero que tiene una responsabilidad. Todo lo que hablamos tiene una responsabilidad y una educación que no tiene que ver con leer un libro, sino con el escuchar, moldear incluso a veces o llevar a la gente a otro camino. Y esa era la discusión y él con su justa razón decía, bueno, yo hago comedia para entretener. Entonces empezó esa discusión, que entre él y yo fue divina, obviamente en redes sociales fue terrible. ¿En serio? No sabes, o sea, fue terrible tendencia porque, mira, ¿qué hago el Víctor? Te cayó la boca porque no sé qué. El otro que es comunicador y periodista decía, el arte no tiene que educar, nosotros no tenemos responsabilidad. Y me achacaban, otra gente me apoyaba, otra gente atacaba a Víctor. O sea, realmente el debate estaba ahí. Y yo le pregunté a Jorge, y ahora te pregunto a ti. Para que haya debate conmigo. ¿Qué piensas de realmente el arte como tal o la comedia debería educar? Es un componente que no debería faltar, es responsabilidad. ¿Cómo ves tú eso? A ver, el arte en general. Digamos un pintor que pinta un cuadro, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está expresando solamente lo que siente. Y hay múltiples interpretaciones de esa misma pintura. No es que vio a alguien y dijo, hijo, me eduqué y cambió mi vida. No, solamente tal vez sintió algo. Sintió, le dio risa o le dio… A veces yo he ido a museos y he dicho, ¡ay! Me dolió el corazón. O sea, yo me acuerdo que estuve en Lubré, en Abu Dhabi. Y cuando me fui a por Dubái, cuando estuve por ahí. Vi un cuadro. Y yo, mi única misión en ese lugar era encontrar un cuadro de una mujer. Porque todos los pintores eran varones. Y dije, quiero encontrar un cuadro de una mujer. Y me fui a buscar, me fui a buscar. Porque era una época donde justo no estaba como tan visto pintoras mujeres. Claro. En esa exposición, en esa ala. Entonces me puse a buscar, me puse a buscar y encontré una… Antes de leer el cuadro dije, este es de mujer. Y me entró un… Y empecé a leer. Y dije, ¡ah, mira! Si es de una mujer. Mira. Y estaba firmado por un varón. No podía… No se podía permitir filmar como una mujer. Entonces fue como que me conmovió tanto el cuadro. Pero yo no sé si el objetivo de este autor era conmoverme. Y tampoco sé si el objetivo era educarme. O sea, el arte es una expresión que te transmite sensaciones, que te da emociones. Que no necesariamente te puede… te lleva a educarte de alguna forma. Que si alguien, un artista, pretende eso y ese es su objetivo, está bien. Está bien porque tiene ese objetivo. Pero si no, yo creo que te transmitió, con que te haya transmitido algo, algún tipo de emoción está cumpliendo con su objetivo. Claro. El producto artístico, ¿no? Y ahora, pero en estos casos en donde tú escribes, en donde también tú tienes tu objetivo, en donde en Chupetv empezó con un objetivo y llegaste tú, por ejemplo, y dijiste, no hay mujeres aquí, ni en el equipo, ni tal vez, y como actrices o como personaje, no está el valor que nosotros necesitamos tener, etc. O sea, tú llegaste con una función también. A eso voy como que… Claro, es una expresión que muchas veces no tiene ese sentido de educar. Pero yo sí siento que en lo que te transmitió a ti, también hay un proceso de responsabilidad, de aprendizaje como tal. Por eso es como que es tan difícil explicarlo el tema de la educación, porque se piensa desde lo básico, desde ir a la escuela. Es que tienes poder. Eso, eso. Lo que yo sí sé es que como artista tú tienes un poder. Pero, por ejemplo, ahora que estamos escribiendo una serie, yo sé que tengo un poder y tengo una necesidad también de comunicar algo. Mi necesidad es que la gente se cuestione el uso de las redes sociales en el proyecto que estoy haciendo. Que se cuestione a quién sigue, a quién mira, qué ve, cómo te quieres mostrar, cómo en realidad eres, que se cuestione el mundo falso que hay detrás de un perfil, en un Instagram o en TikTok. Ese es mi objetivo en la escritura de este proyecto. Pero yo no sé si es que alguien va a aprender algo, ¿sí me entiendes? Yo no sé cuál va a ser el, ya cuando, una vez que esté hecho el proyecto. Claro. Porque si no me hago maestra, ¿sí me entiendes? Claro, claro, claro. O sea, yo hago lo que yo siento, o sea, esa es mi necesidad ahora. Mi necesidad es hablar de este tema. Y lo voy a hacer en este tono. Y lo voy a, y van a hacer con estas escenas, con estos actores. Y va a dar una sensación. Yo tengo una, un, o sea, yo estoy dando algo. Claro, claro. Algo de lo que yo quiero decir. Tengo ese poder. Pero la interpretación o lo que llegue a la gente, eso ya queda en manos de la gente. Y no todo el mundo cree, y no todo el mundo utiliza este poder que tiene para realmente transmitir cierto mensaje, mensaje como tal de responsabilidad o de educación o algo. Es como Víctor que quiere enviar un mensaje para hacer reír. O sea, no siempre tiene que haber esta cosa detrás de educar o de tener una responsabilidad o de enseñarte y todo, algo así, ¿no? Es que claro, hay un montón de directores que ves escenas y no entiendes nada y solamente es que quería mostrar el atardecer en la no sé qué y en la no sé cuánto y tú estás así como, ¿qué está queriendo decirme? Y a veces es así, son escenas en que solamente el autor está regodeándose de lo que quieren hacer sentir o sienten ellos. Pero les vale, les vale la gente, les vale lo que sienten. Y también por eso es rico el arte. O sea, porque estás eligiendo, estás mostrando lo que quieres y la gente está teniendo distintas interpretaciones. Porque si tu único objetivo es educar, ahí hazte maestro y no te hagas artista. Y es peligroso. Ya, ya muy bien, me gusta eso, me gusta eso. Esa última frase, me quedo con eso. Por eso, ya te digo, no sé si sigo pensando en esa idea, tal vez un poco conservadora, digamos, en que todo lo que hacemos también tiene que tener ese fin. No necesariamente como que hagas la comedia ahora educándote y mostrando de todo y siendo aburrida. No, sino como que esa responsabilidad que tú dices que le metes también a tus guiones o el llegar a un lugar y decir aquí faltan mujeres o el llegar a un lugar y decir este mensaje no va por acá. O sea, creo que me quedo con este tipo de artistas en donde también están pensando primero la responsabilidad con uno, porque eso es lo que tú quieres comunicar, porque eso sale de ti. Y que tampoco sabes si eso va a causar ningún, algún efecto, tanto positivo o negativo, los demás. Pero esa es la responsabilidad que yo hablo, la que tenemos dentro como, no es obligatorio para nada, pero es algo que nos sale porque sabemos que es necesario de alguna forma también enviar otros mensajes. Ahora que hablabas de lo de la pintora, me acuerdo que al nivel literario también, no sé si te acuerdas que antes las escritoras tenían que poner solo sus iniciales y el apellido, porque las mujeres no podían escribir libros y además no iban a ser vendidos. Yo me acuerdo que hay un libro que se llama Flores en el ático, lo recomiendo, es turbio, es perverso, pero es muy bueno. Y la autora es B.C. Andrews y B.C. es una mujer, o sea, pero uno lo lee y piensa que es un hombre y cuando se da cuenta que es una mujer entiende incluso otras cosas del libro que no le entiendes, porque ves como el tema de género y como también la historia nos ha tratado de ocultar. De alguna forma en ciertos espacios para no poder resaltar nosotros. Incluso está este estudio donde dice que los libros o el arte escrito por hombres incluso se vende más que el de las mujeres. Y por eso tiene que utilizar estos mecanismos, ¿no? Para ocultarse un poco de dónde viene. Creo que está cambiando, pero es un poco. Ajá. Justo estaba viendo, yo le sigo a una tiktoker que habla de libros, se llama Nena Monstruo, algo así. Yo te voy a pasar. Sí. Es bien chévere. Y ella estaba hablando que hay un autor que no conocían de dónde era, cuál era el origen, en quién era, porque no había dado la cara. Actual, ¿no? Sí. O sea, un escritor actual. Y era, es una mujer y nos decían, ¿quién es? ¿Quién es de ella? 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 Y entonces empiezan a hacer unas investigaciones, se dan cuenta que no era ella, sino que era un hombre que estaba firmando como mujer porque ahora, ahora como que hay una preferencia a escritoras mujeres. Ajá. Yo creo que se está volteando. Entonces, y la historia mismo está intentando y la sociedad mismo curando de alguna forma en diferentes aspectos. Claro. Mira, no lo había pensado así. Y es verdad, tengo muchas amigas que obviamente prefieren leer libros escritos por mujeres. No me ha llegado eso todavía a mí porque yo elijo entre hombre y mujer, siempre trato de... Pero es verdad, a nivel mundial y además de que hay muchas escritoras también, de que han tenido también la posibilidad de escribir y de tener editoriales que la empujen y que las apoyen. Claro, ahí ahora se ha revertido la cosa, ¿no? Qué interesante eso. Me gusta. Nati, estás en un proyecto, o sea, escribiste, me contaba el Jorge que venía un proyecto en Prime, ¿verdad? Una serie. Y tú eres parte de este proyecto, escribiste, actuaste. Sí, o sea, el proceso fue que en plena pandemia estábamos con el Georgie, él se mudó conmigo justo en esa época. Ya. Dijo, ay, me quedo contigo los 15 días de la pandemia. Total, esa vaina se alargó tanto. Y ahí sí. Entonces empezamos a escribir, como que, a ver, ya empezó a durar tanto el tiempo que fue como que, ¿qué hacemos? Porque filmar no podíamos. Entonces escribamos. A ver, desempolvemos los proyectos, ¿qué hay? ¿Qué hay como para poder hacer una carpeta, para poder desarrollar? ¿Qué ideas tienes tú? ¿Qué ideas tengo yo? Y empezamos a organizar los archivos y empezar a escribir, a ver, este le falta esto. Hagamos proyectos donde podamos salir a vender a diferentes, digamos, plataformas, hacer pitchs, a que puedan escucharnos. Entonces, eso nos encargamos de hacer como en la pandemia, desempolvar. Yo tenía este proyecto, que es el de puta redes sociales, donde le había tenido hace mucho tiempo la idea de contar esta historia. O sea, tenía como que crecimos en este mundo de influencers, donde enchufe, o sea, estaba metidísimo. Yo iba a convenciones y veía a todos de tú a tú, les conocía todas las caras. No solo la que es, hola, ¿cómo están? ¿Están bien? No sé qué. Estoy hablando de aquí. Chic, síganme. No sé qué. O sea, no solo ese lado, conocía todas las vértices, las vértices de la gente, que son más complejos de lo que se están mostrando. Entonces, esa cosa me parecía tan interesante de contar, como cuento a quien antes, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando era chiquita, mi papá seguía a los cantantes de rock y se vestía como, yo qué sé, como Tom Cruise en la última película de esta del… Top Gun. Top Gun. La chompa de cuero pop-tongo. Me pinto, me peino así por Top Gun. Y ahora, en cambio, las referencias de los adolescentes son los TikToks. Me peino así por este TikToker. Hablo así. ¿O qué quieres ser de grande? Ahora quiero ser influencer. La mayoría de adolescentes y niños tienen esa necesidad. Entonces, es como que creció tan rápido la ola, que están saliendo del colegio, no saben qué carajos quieren hacer con sus vidas, están perdidos. Y dicen, voy a hacer lo que parece que es fácil, que es abrirme una… hacerme famoso y es como que, no, ayúdate. O sea, no es… o sea, cuál es la visión que tienen en… a quién están siguiendo. O sea, todas esas cosas que uno dice… uno mismo. Yo misma, o sea, a mí me da vergüenza ver mis videos y digo, ay Dios, ¿qué estuve haciendo todo por vender a una marca? O sea, yo misma me cuestiono. Y entonces quería hablar de eso. Quería hablar un poco de este tipo, de esta cara que yo había visto durante estos años en enchufes, en estas convenciones, que me había ido de youtubers, en este movimiento, en esta necesidad de fama, que todos tienen. O sea, mi mamá es la persona que más fotos se toma. O sea, es como que tómame aquí, aquí está bonito, aquí ya se hubiera tomado unas cuantas fotos, o sea, te manda a photoshopear y que se vea flaca y que se vea bien. Y no te toma a ti foto de la nada, así de repente. No, no, ella quiere ser el centro de atención, o sea, ella es la más influencer de todos. Entonces, es como cuestionar en qué nos convertimos, en qué se están convirtiendo las nuevas generaciones. Y peor ahora con la inteligencia artificial que estamos bailando. Entonces… No es un error de eso, Nati, terror. Y eso que tú dices de que los jóvenes quieren ser influencers. Yo tengo una sobrina de siete años y de repente ella me habla. Yo no sé, porque yo todavía no logro encontrar en TikTok a quién sigue, pero ella hace así como que hace así una cosa y habla así y de repente hace ese gesto. Yo digo, ¿de dónde sacas estos gestos? Y después estoy en TikTok y de repente veo una chica haciendo exactamente lo mismo. Y digo, ah, de aquí es probablemente. Porque es que te enseño y no sé qué. Y porque son como movimientos característicos que ahora todo el mundo repite. Y claro, ya es como que difícil preguntarle, ¿qué quieres hacer? Y es como que tiktoker, o sea, y hacer un video y se graban. Y la mía, mi sobrinita ahora está haciendo estas cosas con arcilla. Entonces, miren, ahora voy a hacer esto y voy… Y el tutorial… Y yo, o sea, para mí, primero es súper difícil grabar un video, de verdad. Y la pereza que me va a grabar un video para TikTok. Pero estos ya lo tienen en la mano ya. O sea, nacen como que con el celular en la mano, ¿no? Claro, o sea, es una generación que es completamente nueva. Que no sabemos a dónde. Y tenía… Y bueno, yo tenía esa necesidad de hablar de eso. De contar ese tipo de historias. De hablar del otro lado. Porque teníamos esta frase de no todo es tan rosa detrás de un post perfecto. O sea, ¿qué hay detrás? Puta, ves a las influencer que están con la pareja y ves a París. Puta, yo me voy a París y veo ahí un millón de chinos intentando tomarse la foto. Se me mueve. O sea, no es que… Tienen que levantarse ellas a las 3 o 4 de la mañana para peinarse y maquillarse, para que no haya nadie en ese lugar, para agarrar el spot, para llevar el fotógrafo. No es que están en romance, no. Están haciendo un evento de producción. Están llevando su fotógrafo, están buscando la luz, están viendo que no haya nada. Y después de eso ya se van a dormir. O sea, y la gente es, ay, yo quisiera ir a París y vivir como ella vive. O sea, vive mal. Y es como que eso la gente no entiende. Cuestionar ese tipo de cosas, de todo eso habla la serie. Entonces, fue un proceso también de aprendizaje para nosotros. Yo estoy como emocionada esperando que se estrene. Todavía no puedo hablar mucho en general, o sea, más que en general ya del proyecto. Pero sí, habla, eso sí, en más modos, a breves rasgos de eso. O sea, cuestiona ese tipo de cosas. Y es verdad lo que dice, porque me acuerdo que esta misma sobrinita mía, la Sami, me dice, tiene cierta frase como que yo quisiera ir a tal lado o yo quisiera ir a tal lado porque también lo ven TikTok. Y el terror mío es eso, que ella piense que todo lo que se muestra ahí es muy fácil de conseguir. O que ese es el estilo de vida al que debemos aspirar. Cuando, claro, ni tú ni yo crecimos de esa forma. Porque, claro, las redes sociales vinieron hace, para nosotros, hace poco. Yo no sé manejar. Ay, Dios mío, Santos. Para que vean el poder de las redes sociales. Hace poco, para mí, yo Facebook no lo sé manejar. O sea, yo realmente me pierdo en Facebook, no sé qué hacer. En Instagram recién estoy aprendiendo cómo editar dentro de Instagram porque yo lo que hago es sacarlo. Yo también. Yo no puedo. En TikTok, ayer aprendí a hacer una sobreimposición. O sea, el video y quería poner una imagen arriba. Aprendí ayer después de como 20 minutos. Ay, yo no sé. No, es que no puedo. Y abajo decía sobreimposición. Ay, aquí está. Pero me sentí mal cuando terminé el video desgastada porque decía, esto antes era fácil. Entonces, lo que hago es poner el video en Premiere y ahí lo edito que es lo que aprendí, ¿no? Pero me da miedo que piensen que todo es tan fácil. Y es como tú dices. Hay una que dice, prepárense conmigo para ir al desfile de París y no sé qué. Y esta ropa me llegó. Y el labial me llegó. Y es como, no es tan fácil. Y cuando se dan cuenta de eso es cuando empiezan a deprimirse. Ahí está. Y ahí tenemos tantos adolescentes deprimidos porque no consiguieron irse al viaje que querían. O no consiguieron verse tan flacas como ellas se ven. O no consiguieron vestirse tan bonitas. O no se ven así. Pero no saben qué. He visto. He estado con youtubers que toman la foto a la comida y después la votan. O sea, he estado con gente. No, mentira. No, te juro. O sea, con gente que dice, ay, mira, son foodies supuestamente y toman la foto a la comida y no comen nada. O sea, es como que viven para el espejismo de las redes. Y vivir para el espejismo de las redes es peligroso porque ahí sí hay la irresponsabilidad. Porque no hay, no hay personaje. Ahí es esta cosa de que no te están educando. Todo lo contrario. Te están diciendo, esto es verdad y es súper fácil. Y los niños están diciendo, ah, eso es verdad, no es una película. Entonces, yo estoy aprendiendo y eso es súper fácil. Ahí está la irresponsabilidad. Claro, claro. De cómo estás llevando tus redes sociales y a dónde estás llevando, cuál voz estás dando. Ahí sí me parece el poder que tienen los influencers y lo negativo que están generando en las nuevas generaciones. Dios mío, claro. Yo lo llevaba, ahora que tú lo analizas, me da más miedo todavía. Pero yo lo llevaba solo al punto de que sí, o sea, el influencer que me vende el agua y es mentira o cosas así. Porque, digamos, me imagino que a ti te han llegado marcas que quieren que tú promociones y todo. A mí también en ciertos momentos me llegaba. A veces me sentía un poco como estafando a la gente porque te llegan, te llegan contratos o tú agradeces también que te hayan tomado en cuenta. Hasta que yo dije, se acabó. Yo creo que por eso nunca más me ha llegado. Porque yo dije, se acabó. Yo publico lo que yo consumo y lo que yo creo que vale la pena. Entonces me llevaba, qué sé yo, un colágeno de no sé qué, que yo jamás en la vida probaba. Y el colágeno, y mira esto. Entonces hasta que dije, se acabó. Lo pruebo yo y después lo hago, ¿no? Obviamente eso no le gusta a las marcas y por eso van al influencer que es capaz de venderte. Hasta la madre te venden. Entonces, pero es muy complicado porque es lo que tú dices. Se están mintiendo en la cara y se están llenando de una realidad que no existe. Y son los chiquititos los que están creciendo con esto. Y sí da terror, da terror porque son un montón de influencers. Pero hay otra parte, que no sé si estás de acuerdo, de estos influencers o de TikTok o de las redes en general. Donde se están tratando de acercar mucho más a lo natural y a lo sincero. También a esa parte, ¿verdad? Yo creo que es una construcción. Es una construcción. Es que pueden decir, yo, me está pasando esto. Pero también porque sienten que el algoritmo les favorece más cuando lloran en cámara, yo qué sé. Ay, Dios mío, ¿tú te has grabado llorando? No, pues. Yo no puedo. No, no, pero sí es que estoy actuando. Ah, bueno, claro. Pero cuando estás así, qué sé yo, discutiste con Jorge. Yo no entiendo cómo hacen eso, que están llorando y de repente, espérate, celular y vuelven a llorar. ¿Cómo hacen eso? Porque todo es una mentira. Dios, imagínate llorar. Y yo que lloro aproximadamente pasando un día. Toda la oportunidad de hacer videos que me estoy perdiendo, Nati, por no poderme grabar. Y se graba. Hoy veía una que terminó con el novio y hablaba del novio y no sé qué. Y Tupac me dice, no entiendo la necesidad de la gente de publicar absolutamente todo lo que te ocurre a nivel personal. Yo tratando un poco de defender el tema del contenido, le digo, ¿por qué estamos viviendo en una sociedad en donde ahora se habla de muchísimas cosas? O sea, nos dice la generación de cristal, pero realmente estamos abriéndonos al mundo. Pero tú dices, ¿y el algoritmo? Porque sí funciona. Les voy a contar, o sea, tú así desmaquilladas, peinadas, les voy a contar lo que me pasó. Me encanta, ella es real. Mentira, o sea, después, eso está pasando, ¿no? También. Sí, sí, sí. Es una, el mundo de las redes sociales es peligrosa. Y yo misma he hecho cosas con marcas que después digo, ay, de gana hice esto, o sea, qué bruta. Igual, o a veces no he tenido plata. Ya digo, pucha, no me sale nada. Y yo ya no trabajo con sueldo fijo. Claro. Y ya es como que, a ver, ¿qué me cae? O sea, y después digo, no, de gana hice eso, eso va en contra del planeta Tierra. O sea, como que sí me cuestiono también esas cosas. Y por eso también creo que me interesaba mucho hablar de ese tema en la serie, porque era cuestionar la necesidad de likes, la necesidad de ser validada. Porque necesitas, ahora hay una cosa de que necesito ser validada. Si alguien no me pone likes, hay un comentario negativo y por eso paso llorando. O sea, si me entiendes, es como que necesito que me quieran. Claro. Y ahora esa necesidad está solo vista y valorada por likes. Claro. O por vistas. Hace pocos días, creo que fue, fui a un evento de impacto, era, y vino Vero Ruiz del Viso. Y ella hablaba del tema de las redes sociales, porque ella ha construido también su imperio, digamos, porque con el tema de las redes sociales. Y ella decía, un consejo que daba ahora a las nuevas generaciones y a aquellos que están utilizando las redes sociales para su negocio es, no se fijen en los likes. Porque también el algoritmo hace lo suyo, pero no se fijen en los likes. Ella lo hablaba a nivel empresarial, pero a mí era como una cachetada, porque sí hubo un momento, todavía incluso, no puedo decir que no, en donde yo miro alguna publicación tanto de política o como de primera cita o lo que sea, yo digo, solo tiene 200 likes, solo tiene 500, ¿por qué no creció? Y ahora hay que hacer esto. O sea, te da un estado de ansiedad, porque sientes que los likes son lo único que te van a llevar a la marca, al oficio, no sé qué. Y esa es ahora tu forma de vida. Y sí te da ansiedad. Es como, ¿por qué no funcionó esto? Yo estoy pendiente, por ejemplo, de los horarios. Yo sé qué horarios me funcionan en la publicación. Pero esto no funcionó, ¿por qué no habrá funcionado? Y me doy cuenta que eso está ahí y ahí y ahí. Y no, pues no debería ser así, ¿no? O sea, porque eso te vuelve esclava de las redes sociales. Es que somos. Claro. Esa es la tristeza. O sea, que hay como, recién me dijo una amiga que tiene una hija adolescente que le quitó el celular por castigo y la niña como que dijo, bueno, ya está bien, me lo merezco, algo así. ¿Ya? Y después le quiso devolver la mamá cuando ya pasó el tiempo y ella dijo, no, ya no quiero, no me hace bien. O sea, una niña, te estoy hablando de 12 años, que tienes esa reflexión a sí mismo, ahora me siento mejor ya que no tengo que verme como a esta youtuber, no tengo que verme como a esta tiktoker, ahora ya estoy más tranquila, ya no me da ansiedad de verme como a alguien. Claro. Y tenía miles de videos ellas guardadas en tiktok como que hacía para subir y no subía nada porque no era tan bonito como el que veía de la otra chica o cosas así y sentía que de alguna manera su autoestima estaba siendo afectado porque está comparado con gente que muestra una irrealidad también. Claro, totalmente. ¿Y qué me dices de la gente que te da consejos de psicología o de cualquier cosa y no han ni siquiera ingresado a un aula de psicología? Y a mí me encantan esos videos porque sale la persona, miren, porque la responsabilidad afectiva es esto, esto, lo otro y automáticamente viene el psicólogo y dice, esta persona nunca ha estudiado y nunca ha abierto un libro en su vida, les comento que es, ¿no? Porque hay gente que sí tiene mucho valor, creo que las redes sociales también nos ha conectado directamente con estos profesionales, con gente que sí puede ayudar. Claro, que no son los mismos likes, que el mismo algoritmo no funciona, pero que son valiosos. Pero ahora hay expertos en absolutamente todo, en todo. En todo, en todo, en todo. Entonces tú vas hablando y te vas formando a toda esta nueva generación en donde ya sientes que sabes todo. ¿Dónde lo viste en un TikTok? Te voy a decir lo último acerca de TikTok. Yo estoy en Ingobernables hace un año, se cumplió el 29 de mayo, se cumplió un año de este programa. Estoy aquí, he estado en televisión tradicional, hacemos los envíos, nos metemos en lío con político, no sé qué, en Ingobernables en YouTube. Yo salgo a la calle, la gente me dice, yo te he visto en TikTok. Y yo por dentro, ¿qué estoy haciendo? Porque, claro, yo pongo los pedacitos en TikTok, pero es ahí donde más le llega a la gente. Entonces yo digo, no, y me dice, tú eres TikTok. Y yo así como que, no, no soy TikTok. Ok, soy periodista, pero tengo que utilizar esa red, las herramientas, para poder llegar mucho más. O sea, y al final ya seguimos siendo esclavos, ya, ¿qué voy a decir? O sea, ya no se puede, ¿no? Igual para promoción siempre es importante que las redes sociales también de alguna forma te ayuden, ¿no? O sea, es una herramienta valiosa, pero es una herramienta peligrosa. O sea, es de doble filo. Sí, de doble filo. Nati, ¿y después de este proyecto estás ya en otro? ¿Estás pensando en otro? Sí, siempre, ¿no? ¿Sí? Siempre uno, o sea, la cabeza de uno anda así, como que voy a escribir una película de esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y tengo que ir como paso a paso, porque también con las decisiones que uno toma con los proyectos se está encaminando la vida, porque le dedicas demasiado tiempo. O sea, todo un año entero haciendo un proyecto y después dices, híjole, será uno, dos o tres años para que salga un proyecto y después estás pensando, valió la pena, funcionó, no funcionó, le llegará a gustar a alguien, has dedicado. Te digo, este proyecto que no se estrena aún, empezamos a escribirlo en la pandemia, cuando recién nos encerrar, y todavía no se estrena. Imagínense, claro, toda la lucha. No, y también el tema económico, porque tú decías, no es que cobro mensualmente, no es que, o sea, también eso afecta un montón, porque estás trabajando tres, cuatro años para que después también puedas rendir, si es que, porque me imagino que hay proyectos que también no alcanza la luz, ¿no? Claro, hay proyectos que no, no. Claro, imagínate, presentamos como unos siete, ocho proyectos y este fue el único que les gustó. O sea, así mismo es. Así mismo es. Oye, ¿y con Jorge qué tal? La relación lleva como diez años, si no me equivoco, ¿verdad? Pues más o menos. ¿Qué tal es la relación con Jorge? Sobre todo, no a nivel personal, no me interesan los detalles, pero a nivel laboral también. Porque él decía, y tú lo mencionaste al inicio la entrevista, que él como director es bastante fastidioso, o sea, él es, mira cada detalle y que a veces contigo incluso es mucho más, o sea, como que ahí, ahí, ahí. ¿Cómo es trabajar con Jorge? Bien, es una persona muy inteligente, o sea, es sensible, ajá, como, como, y esta cosa de ser así como, es así en todo, como necio, como necio, como todos así como que ya, amárrenlo, amárrenlo, saben decir los productores porque no suelta los proyectos, porque quiere editarles hasta el último milímetro, no, no, es que aquí mueveme un cuadrito, solo mueveme el cuadrito. Está como, que quiere mover los frames, que quiere hacer esto, que le suben un poquito la música, que le bajen acá. El otro día estábamos durmiendo y empezó a decir el nombre del personaje, de un personaje de la ficción, como que le llamaba a Amanda, Amanda, decía yo así. O sea, no puede ni descansar de lo estresado que anda el hombre, pero yo creo que eso mismo hace que el proyecto sea trabajado a tal punto que ya diste todo. O sea, nadie te puede cuestionar que no has dado algo, porque lo ha dado, sí, hasta lo último para que el proyecto salga como debería salir. Entonces, a mí me parece eso admirable y nos ha ido súper bien. O sea, escribimos bien, porque recién ayer, no me acuerdo, terminamos de mandar un guión y él estaba escribiendo el inicio, que era musical, yo no tengo idea de escribir musical, yo estaba escribiendo el final del mismo guión. Entonces, trabajamos así en el mismo proyecto, incluso en el mismo guión. Nos damos feedback, yo le digo, pero ¿qué piensas de esto? Porque esto no sé si funciona. Y él me dice, pero está bien, o hazle así. Y él está cantando el musical y yo riendo, grabándole. O sea, como que hay una complicidad y hemos manejado como una forma de trabajar en que ha sido bien chévere para los dos. Pero siempre fue así, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra también tener una relación y también tener una relación laboral? Porque no siempre, a ver, no es que no siempre funciona, sino que sí es complicado, porque se ve en la casa, se ve en lo laboral, se ve en todos lados. ¿Cómo ustedes lo han trabajado a nivel de relación para que puedan tener 10 años trabajando juntos y que se vean tan bien y que puedan continuar? Yo creo que si no estaríamos con, o sea, de pareja con nosotros, no sé si otras parejas nos aguantarían tampoco. Es que claro, porque estás en un ritmo en el que, por ejemplo, el Jorge ha pasado editando como tres meses donde no hablaba. Pasaba así todo el día. Cuatro meses pasó así. ¿Qué? Incluso en Dubai, cuando fuimos a Qatar al Mundial, él llegaba de los partidos de editar y se quedaba editando hasta las cuatro de la mañana, mandaba el material en la madrugada, se ponía a hacer los videos que aparte teníamos que hacer, o sea, editando la serie todas las noches, no dormía. Después se levantaba, íbamos al partido, después le decía, vamos a dar una vuelta, aunque sea para que conozca. Y después veía eso y después, tengo que ir a editar. Y él pasó editando así. ¿Y tú cómo, por ejemplo, tú que tal vez quieres salir o algo así? No, ya me voy, pues. Es que claro, no me va a estar ahí velándole mientras edita. O sea, yo entiendo cuáles son los procesos. Por eso te digo que si otra persona que no entiende los procesos del audiovisual o la importancia que le da al proyecto, porque hay directores que no son así. Hay directores que ya dicen, ah, sí, 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 está bien ya. O que dejan que otros editen, pero él es como que ahí mismo quiere controlarlo todo. O sea, tú dices que por estar también tan unidos en el tema de la profesión también se entiende más, porque tal vez tú con, qué sé yo, con un economista o algo así y que te vea, que tú estás escribiendo todo el tiempo, que no tienes tiempo o que estás editando, ahí empiezas a ver los problemas. Yo creo que el hecho de estar como juntitos incluso en eso hace que la relación también fluya. Sí, sí, sí. Y igual hemos aprendido. O sea, como que desde que empecé yo a escribir en Enchufe, él era parte de los guionistas. O sea, él era el showrunner de los guionistas. Claro. Entonces, él decía que, porque te digo que controlaba todo y en Enchufe igual, pues. Entonces, los guiones que hacíamos en conjunto, él venía a revisar y él hacía la última versión. Entonces, desde ahí ya sabíamos cómo funcionábamos, desde Enchufe. O sea, Enchufe ha sido como que la escuela de aprender a soltar y también matar el ego, porque a veces hay una cosa de que, ah, no, mi idea está bien y voy a pelear por esto. No, cuando es, a ver, ¿qué es mejor para el proyecto? Así es. ¿Qué va a funcionar? Si es la idea de él, o tuya, o de quien sea, entonces hay que ceder. Así es. Pero con la pareja es difícil, porque es como que, es otro tipo de intimidad, pues. Claro, claro. Y a veces se confunden también cosas, o sea, como. Piensas que es personal. Sí, exacto. Después de ir llorando. Pero no es que está hablando a tu idea, sino está hablando, está hablando a su punto de vista, pues, que también tiene derecho. Exacto, exacto. Piensa que es personal. Si me ha pasado, o sea, nosotros también estamos en esa construcción. Es muy lindo, porque creo que lo más lindo de todo es cuando nos levantamos en la mañana y o él tiene una idea o yo tengo una idea y empezamos a hablar y llevamos una hora hasta que decimos, ya, listo, es hora de levantarse, pero estamos pensando en esa idea y compartimos y vamos a hacer lo otro. Claro, lo más difícil es eso, es no tomarse personal las cosas o decir, ¿sabes qué? No me gusta esta idea, me parece que esta está mejor. Y no tomárselo como, mira, me odia, me detesta, no me valora y eso los dos tenemos que aprender. Sí pasa. Claro, sí pasa. Y sobre todo, o sea, hasta construirlo, hasta lograr que nos pasen, ¿no? Y es un camino que es muy lindo igual, pero también es un poco agotador. Nati, ¿tú conoces a Jorge dentro de Enchufe TV o ya tú lo conocías a Jorge? Ah, no, le conocí en la escuela de cine, vinimos de la misma escuela. ¿Pero su relación comienza una vez que ya empiezan a trabajar juntos en Enchufe TV? Después. Después, mucho después. Ajá, no, no cuando empezamos a trabajar juntos. O sea, no fue como el amor a primera vista, sino fue construido también. No, claro. Es que mira, yo soy mayor al Jorge. ¿En serio? Claro, por cuatro años soy mayor a él. Y yo cuando empecé, yo le di clases incluso en el Incine, porque yo empecé a dar clases cuando yo estaba en el último año de la escuela de cine, para pagarme la escuela, empecé a dar clases, escuché todos los cachuelos que había como. Entonces, a él le di unas tutorías de guión y estaba en unas clases de la actora y la cámara. Y él siempre es como que cuenta que yo le decía que los personajes femeninos estaban débiles, que yo le cuestionaba sus obras. Y sí, pues estaba mal. Es que estaba aprendiendo. Pues estaba mal. Claro. ¿Y cómo fue la primera cita con Jorge? ¿Te acuerdas? Es que era raro porque, o sea, pasamos como, por eso te digo, que ya trabajábamos juntos un buen tiempo. Claro. Entonces, las primeras, cuando empezamos, no era como que salgamos como en cita, sino como que salgamos a tomar algo, pero salíamos con un montón de gente. Claro. No había, no era una cosa de que estábamos en cita. Y después ya menos pensado, ahí sí hemos estado. Sí. Qué lindo. Pero estábamos en el clóset. Muy claro. O sea, que nadie se entere. Se enteraron ya full después. En serio. ¿Pero por qué? Porque había. Porque estábamos trabajando juntos. Nos daba vergüenza. Qué lindo. Qué lindo que hay esa construcción. Qué lindo conocerte. Sobre todo, hablar de estos otros temas que normalmente no solemos conversar. Te digo que mi admiración ya desde hace rato, yo le decía a los Jorge, a ti también te hemos escrito y el metera. Yo te pude escribir para que me invitaran, pero no. Desde hace rato queríamos invitarlos, pero sabemos que está en un montón de producciones. O tal vez era tu excusa para no olvidar. Estoy filmando. Pero muchas gracias, Nati, por estar en el programa. ¿Te gustó la primera cita? Me encantó. Tengamos una segunda. Perfecto. Ahí estamos, entonces. Eso es lo que quiero lograr. Natalie Valencia estuvo con nosotros, actriz, guionista. Realmente síganla. Todo el trabajo que hacen y lo mismo le decía a Jorge, todo el trabajo que hacen es maravilloso porque tienen esta necesidad de seguir creando y eso es lo que más nos hace falta en este momento. O sea, que no se nos olvide la intención ni la idea de seguir creando, seguir aportando y seguir generando emociones en los demás. Esto fue la primera cita. Gracias por suscribirse. Es totalmente gratuito. Haga lo que queremos. Llegar al canal a 100.000 suscriptores, digamos, en los próximos meses y ustedes lo pueden lograr. Ponga like, también comparta y puede unirse a nuestras membresías. Primera cita, 5,99 al mes y la de Ingobernables, 9,99 al mes. Muchísimas gracias siempre por seguirnos y nos vemos en otra primera cita. Chao. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.ec. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Te sentiste bien, ¿no? Sí. Claro, al principio te lo estaba medio nervioso y bien, no, ya después ya. No, se hueló muy lindo. Se hueló muy lindo. Sí, ahí tienes material actual. Qué rico que no se lo estaba medio. Ahí cuando...